Saludos y bienvenidos a nuestro de Servicio Informativo. Mi nombre es Ángel Morales y mi nombre es Arnaldo Díaz y hoy vamos a estar dándoles tres consejos para mejorar el desempeño de las redes wireless. La primera que tenemos que tener en cuenta es el posicionamiento. Dependiendo de dónde está ubicado los routers o los equipos que provean lo que sea la señal wifi, va a ser proporcional al desempeño de la transmisión de esta señal wifi a los diferentes equipos. Bien importante que los equipos se mantengan en un lugar céntrico a donde se vayan a conectar y no se dejen encerrados. ¿Por qué? Si estamos en un espacio cerrado lo que es la transmisión de wifi se va a ver afectado o atenuado por lo que sería por ejemplo lo que sería las varillas dentro de los paredes de concreto armado también afectan y otros equipos que pudieran estar transmitiendo también a nivel de wireless atenuado la señal y por consiguiente dan un menor desempeño a los equipos que se conectan. El próximo punto que estamos hablando es lo que sería la conexión por cable. La situación o la recomendación es a base de las interferencias y diferentes causas que pueden afectar a la conexión inalámbrica. Aquellos equipos como computadoras, televisores y el consolar de juego se recomienda mantener una conexión por cable para evitar, como mencioné, estas interferencias a nivel del wifi. Tercer punto es tomar en consideración varios puntos de acceso porque a veces un router solamente no puede cubrir todo el alcance que tiene, ¿verdad? Por ejemplo una oficina, un apartamento bastante grande, una casa a dos pisos. El desempeño wireless puede disminuir por lo que es bien importante primero ubicar y tener en consideración los puntos donde va a haber más gente conectada, donde, ¿verdad? Tienes problemas a nivel de señal también, que a lo mejor del router principal tengas una señal pobre, puedes identificar esos puntos y colocar los puntos de acceso de forma estratégica. En adición, ¿verdad? Una diferencia que muchas personas confunden es lo que es un access point versus lo que es un extender. El extender utiliza la misma señal wifi que te provee tu equipo router, pero es susceptible a que si esa señal sufra alguna interferencia o disminución de la cantidad de señal, tu extender va a replicar ese mismo problema hacia los equipos que van a estar conectados a él. Una recomendación bien importante es adquirir un equipo access point, el cual se alimenta del equipo router por cable y distribuye la señal wifi en las áreas donde originalmente no hay servicio wifi. Y de esta manera puedes tener un servicio más estable en tu conexión inalámbrica. Hasta que haya llegado este vídeo informativo. Cualquier duda o pregunta, no duden en comunicarse con nosotros vía correo electrónico a support.aeronetpr.com O puede comunicarse con nuestra línea directa de soporte, 787-273-4143, opción 1 para hablar con soporte. Con gusto lo asistiremos. Gracias.